La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Casa llena para una nueva edición de Basket IQ, por supuesto una de lujo porque estamos en medio de las finales, literalmente en medio, si es que se van a ir con una barrida que no parece lo más probable, pero estamos grabando esto en martes, 24 horas, un poco más, del juego 3, cuando las finales, que los Celtics están ganando 2-0, se van a mudar miércoles y viernes por lo menos al estado de Texas, a la ciudad de Dallas, ya si hay un juego 5, eso por supuesto sería de regreso en Boston, aquí estamos Chelo Canto, Itán Benerra, Rigo Plasencia, Toño Rodríguez, que los saludamos con mucho gusto y los invitamos a suscribirse donde sea que consuman este y sus demás podcasts y que sobre todo nos dejen comentarios, siempre decimos lo mismo, pero es muy en serio, no es que contabilicemos los comentarios que eso está bien, pero es porque a través de ellos, de verdad, como de nuestras redes sociales, podemos interactuar con ustedes. 2-0 están ganando los Celtics, después de que tirara esa bomba Jason Kidd a ver si le funcionaba para el juego 2, que Jalen Brown es el mejor jugador de los Celtics, no causó nada de ruido, a pesar de que Tatum no tuvo una tremenda exhibición ofensiva en el juego 2, la verdad es que lo hizo muy bien y Brown sigue siendo un jugador muy importante, muy activo, ganaron los Celtics con una jugada, para mi gusto, polémica al final, un tapón de Derek White, que no lo marcan como falta, pienso que era falta, no lo marcan como falta y eso decanta que, pues en la última posición, los Celtics con esa buena defensa ganaran el juego 2. No sé quién le quiere entrar, pero yo creo que hoy nos podemos ir interrumpiendo un poco entre nosotros, porque si no, pasar de ronda uno por uno va a ser hasta un poco aburrido. Señores, quien quiera entrar y que nos diga, por favor, qué tanto, qué tanto el camino recorrido tienen los Celtics, la estadística es 36 veces se ha dado este escenario en finales, 31 veces el equipo que está 2-0 ha sido campeón, 5 veces el equipo que está 2-0-2 renace de las cenizas. Y curiosamente, Toño, perdón que entre yo primero, los Mavericks estuvieron involucrados en una de esas con la final contra el equipo del Miami Heat, recordarás que también aquel equipo de los Mavericks llegó siendo, pues, fuertemente sacudido, pero yo voy a entrar con Jalen Brown, para mí ahorita sí es el mejor jugador de los Celtics, Jalen Brown, pero los Celtics tienen una magia en esta postemporada, siempre sale una figura a la par de Tatum, a veces es White, a veces es Rue Holiday, Horford tuvo un partidazo en alguno de estos juegos de postemporada, y los Celtics son eso, un gran equipo que tuvieron un muy buen camino y están enfrentando a unos Mavericks que tienen una dockish dependencia, ese es el gran problema. Yo creo que hay una repartición de talento innegable en el equipo de los Celtics de Boston que ha quedado de manifiesto en los Juegos 1 y 2. Si tomamos lo de Christoph Porzingis, con un mérito muy grande desde mi punto de vista para Joe Masula, por cómo dosificó en aquel Juego 1 a Porzingis, estuvo 10 días consecutivos ausente por una lesión, de hecho está en duda por el Juego 3 por Porzingis, pero la cantidad de puntos anotados, en la cantidad de minutos disputados en ese Juego 1 es un reflejo de lo bien dosificado que estuvo y de la cantidad de talento que hay en Boston, siendo por supuesto Jalen Brown la otra gran figura, pero lo de Holiday en el Juego 2 fue una auténtica locura, estuvo tirando 9 de 9 en la pintura, Drew Holiday durante el segundo juego de la serie y es otro reflejo de lo que hizo a Boston, que ni siquiera tuvo la necesidad de tirar por encima del 30% desde la larga distancia en ese segundo de la serie, porque además defendió por nota. Para mí esa es otra de las claves que ha habido a lo largo de la serie, lo que ha hecho Boston defensivamente hablando y esto obviamente sin dejar de tomar en cuenta lo que ha dejado de hacer el equipo de Dallas y que más allá de la estadística histórica que también da como claro favorito a estas alturas de la serie a los Celtics, pues también obedece a una tendencia que vimos con mucha claridad en los Juegos 1 y 2. Yo creo que literalmente Boston ha recorrido el 50% del camino. ¿Cuáles finales? A mí si me enseñan las finales, por favor. Yo con mucho gusto platico de las finales, pero hasta ahora he visto a Doncic ahí tratando de jugar contra los Celtics y de repente no mucho más. La verdad es que me han decepcionado los MAPS en este arranque de las finales. Es muy probable que ganen los Celtics. Lo han demostrado, pero yo sí esperaba más de Dallas. Creo que no llega San o Doncic, que se ha notado, pero que sus compañeros no están haciendo lo suficiente para apoyar a una superestrella o a un par de superestrellas que tienen los MAPS. Me parecería una gran sorpresa si esto llega a más de 6 juegos. A más de 6 juegos, ¿no? O sea, estarías viendo que a más de 6, bueno, 7. A 6 cuando mucho, 6 cuando mucho. Básicamente los Celtics ganando uno en Dallas, ¿no? Y demás haciendo el trabajo en casa. Sí, lo de Don Chiché es un tema, no sé qué piensen. Vendado como momi antes del juego 2. Bastante dramático, ¿no? En la espalda, en la rodilla, con Yel en todas las partes. Y yo no vi realmente una disminución en su juego. No es el jugador más rápido, pero es cierto. Tocas un buen punto, Itán. Lo han dejado morir un poco solo. Puede ser. Que Airee tampoco ha tenido una explosión en ninguno de los dos juegos. Pero ¿no será que los Celtics los están haciendo ver así? Que Celtics esté evidenciando la diferencia que hay entre ellos y el resto de la liga. Puede ser, pero es que justo para ser campeón, los demás tendrían que dar un paso hacia adelante, ¿no? Probablemente Don Cich, o quizá, no sé qué piensen ustedes, es el mejor jugador de la serie estando sano. A mí también me llamó la atención porque luego los deportistas no se sienten tan cómodos demostrando esto de que están medio lesionados. No son cosas que, no sé si decir que se esconden, pero no le dejas saber al rival tan claramente que, pues sí, como momia. O sea, traía hielos hasta en lo que se estaba tomando Luka Don Cich. A mí me sorprendió esa imagen. Pero no sé, yo esperaba más de los Mavs. No es tan fácil llegar a unas finales. No creo que al principio del año la mayoría viéramos a Dallas en las finales. Los demás tienen que hacer algo porque esto sea una serie. Se ha pagado Kyrie Irving. Creo que mencionaron el nombre de Kyrie Irving y él no ha aparecido en la serie. Ha estado más presente PJ Washington que el propio Kyrie Irving. Pero me voy a ir a un punto que tú mencionas, Toño, que los Celtics han hecho muy bien el juego interior. Con o sin porzingis, el equipo de los Celtics está jugando un gran baloncesto. Inclusive, Jason Tatum ha estado jugando como tres o cuatro en algunas ocasiones dentro del planteamiento del partido. Y eso me parece que ha sido clave. El robo de rebotes, tanto ofensivos como defensivos, que ha tenido Celtics en contra de los Mavericks, les ha quitado esas segundas oportunidades. Y bueno, pues al final del día, con Dokic mermado y que no tiene ayuda, pues al final del día es como si a Superman le pusieron la kriptonita y no tiene a ninguno de los del Salón de la Justicia para poderle hacer frente al enemigo, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta, a ver, si hablábamos acerca de la falta de productividad de Kyrie Irving, uno de ocho en triples entre los dos primeros juegos de la serie. No solamente por lo que nos dice la estadística, creo que también ha tomado malas decisiones Kyrie, aunado también a la gigantesca presión del público en la TD Garden, en los Juegos 1 y 2. También creo que cumplió con su rol. Insisto, creo que ha tomado malas decisiones. Me gustaría ver a un Kyrie que pueda distribuir más balones y no necesariamente ser el último hombre. Para eso tienes a Luka Doncic, que sí lo han dejado morir solo. En ese punto estoy totalmente de acuerdo. Porque sí, cuando tienes a un Luka 100% sano, sí puede ser el mejor jugador entre los dos equipos, pero no podemos olvidar tampoco que el propio Luka Doncic tuvo ocho pérdidas de balones en el juego del domingo. Eso también lo tenemos que tomar en cuenta para el resultado final de un juego de postemporada y más cuando se trata de la última cita. Mucho que ajustar del lado de Dallas. Si están pensando siquiera en meter las manos a partir del Juego 3, ahora veremos que también el público de Dallas haga lo suyo, que tenga determinado peso a partir del Juego 3. Boston no se va a salir del script. Y con la moneda al aire, ¿a quién le toca hacer figura en un partido distinto, en una cita distinta? Pero ese es el deporte de conjunto y eso es lo que ha mostrado Celtics en la postemporada. ¿Y sabes dónde? Sí, dale, dale, Rigo. Rápido, rápido. ¿Sabes dónde han dejado ir también los juegos? La línea de la caridad. Los tiros libres. Dejaron ir ocho puntos en el partido anterior. ¿Por cuánto perdieron? Por siete unidades. Y el equipo de Boston falló un solo libre en todo el partido. Creo que esa es una clave que es de estos secretos escondidos que al final te van a costar una final. El equipo de los Celtics está limitando a los Mavericks y provocando muchos balones perdidos. Si Dallas sigue perdiendo balones, perdieron 15 balones en el juego número 2. Estás concediendo mínimo el 50% de esas jugadas van a terminar en puntos del rival. Estás hablando de 14 unidades o más que te puede hacer el rival por pérdidas de balón. Los detalles hacen campeones y ese es uno muy importante, Rigo. Sin lugar a dudas para esa ventaja de 2 por 0. Visto lo visto, yo no quisiera alargarme demasiado. Pienso que la clave está en la forma en la que todos lo sabíamos. Ahora lo estamos viendo. Se ha materializado. Ya estaba bien anunciado porque son el mejor equipo de la temporada. Pero la manera en la que todos los Celtics van a atacar la pintura. A mí me parece que Matsula de hecho le pide a sus jugadores que ataquen todavía más la pintura. Estamos hablando de penetraciones, ¿no? De sacar ese primer rival en el perímetro con una cortina, mano a mano, lo que sea, ¿no? Irse a atacar. Y ahí colapsan esta buena defensa de los MAPS. Y a partir de ahí, cuando todos, los 5, los 7 que estén en la rotación de Celtics, pueden tirar el triple, colapsan esa defensa, generan las ventajas y están yendo o directamente a la canasta, a la línea, como dice Rigo, o tirando desde lejos. Creo que es... Por eso los Celtics son tan favoritos, ¿no es cierto? Y lo eran al principio de la temporada. Y lo fueron más cuando llegó Drew Holiday. Porque además son todavía mejores defensivamente hablando. Todos pueden penetrar y todos pueden tirar el triple. Y creo que eso nos ha demostrado que la realidad es demasiado poderosa contra este equipo de los MAPS. Ahora, diría, Neytan, a ti que te encantan las frases hechas, ¿no? Así como ya tiramos la de los Celtics son los Celtics. Y por eso son favoritos. ¿Quién más? Los Grizzlies son los Grizzlies, ¿no? También. Hasta donde yo me quede, vaya a ser. Otra gran frase hecha. Pues ya que les den el título. Ya que le den el título a los Celtics, pero no. ¿El 2 a 0 en una serie no es el marcador más engañoso del baloncesto? ¿Aquí no aplica o cómo es? ¿De las finales, no? Eso solo aplica en el fútbol, en el básquetbol. El 3 a 0 es todavía más engañoso. Imagínate. Pero la serie va a ir a Texas y tal. Sí, dos juegos por lo menos. Eso sí, no hay duda de eso. Y no creo que los barran. Pero tampoco creo que a ninguno de los otros, no sé que ustedes qué piensen, nos haya demostrado Dallas hoy que puede hacer de esto una serie de siete partidos. Hoy yo no lo he visto. Me parece que sí, los Celtics están un paso adelante. Podría cambiar. Pero creo que tienen que venir, sí, de Kyrie Irving y de los otros jugadores, insisto. Por supuesto que es un deporte en donde las estrellas cuentan mucho, pero ni el gran Michael Jordan ni el gran LeBron James solitos han ganado títulos en unas finales. Yo me quedo con mi pronóstico original, Toño, y te lo dije en plena transmisión en vivo. Voy con Boston en seis partidos con Jalen Brown como MVP. Y vaya que no es sencillo escoger un MVP potencial para Boston, ¿eh? Justamente porque los roles van cambiando en cada partido. Y hay que acotarlo de Jason Tatum. Me parece que le han encontrado un rol maravilloso a Jason Tatum como distribuidor de balones. Tuvo tres asistencias en el juego dos. Y fíjate que ahorita que dices que Tatum ha entendido también esta posición, ahí también tocó a dos grandes jugadores. Entonces, el tercero que yo añadiría es a Kobe Bryant, que también necesitó de una pareja o de un equipo para hacer títulos. Y Boston lo está haciendo. Y Tatum se ha hecho un paso al lado. Le está dando a Brown la responsabilidad. Un Brown que lo platicé el otro día con Toño. Yo lo veo como MVP. Yo no lo veo fuera de esta posición para ser el más valioso de esta serie final. De hecho, de las finales, tuve los promedios que ha tenido Brown. Ha sido espectacular. Y me voy a quedar con otra cosa. Creo que esta serie se va a acabar en cinco juegos. Creo que no va a tener el equipo de los Mavericks argumentos. Tal vez gane este o el siguiente juego en casa. Y todo va a terminar en Boston. Ahí va a estar esta historia. Y ahora sí que los Celtics van a tener un título más para la ciudad de Boston. A ver, vamos a otra de las grandes frases hechas del deporte. Comprometete, comprometanse. Vamos a comprometernos de adveras con el pronóstico, Chelo. Y ya que tú fuiste el que disparó, que te mantienes en tu pronóstico, que de hecho es uno muy probable, Chelo. Es uno mucho mejor y mucho más probable que el mío, que era Max en seis. Y lo tengo que defender. ¿Ya qué diablos voy a hacer? Ya te comprometiste diciendo, pero márcanos el camino, Chelo. Danos la ruta completa. Porque si tú estás viendo a los Celtics en seis, los Celtics van a ser campeones en la cancha de los MAPS. Así que cuéntanos un poco cómo ves la secuencia. No puede ser que los Celtics ganen los dos próximos. Ya no se cumple tu pronóstico. ¿Quién va ganando qué juegos para llegar a ese escenario que ves? Yo creo que Dallas puede ganar el juego tres. ¿Le urge hacerlo? De lo contrario, la estadística histórica va a estar aún más en su contra. O sea, Mavericks está obligado a ganar ese juego tres desde mi punto de vista. Van a aprovechar la ventaja de localía a partir de mañana, si lo están escuchando en martes, ¿verdad? Y por supuesto, creo que Kyrie le urge entender un poco más su papel y ser ese segundo hombre a bordo, pero que juega al nivel que lo vimos en las series previas de postemporada en un partido que tiene que ser cerrado. No veo ningún partido que gane Dallas de forma holgada, pero sí, yo creo que a partir del juego cuatro vamos a ver otra vez esa tendencia favorable en Boston. Mucho va a depender también de qué tan sano o no esté Christoph Porzingis por ese papel que desempeña como centro, que decíamos está en duda para el juego tres al menos mientras está grabando este podcast, pero también por la forma en la que está defendiendo, cómo está nulificando a Luka Doncic, cómo hay diferentes figuras en cada uno de los partidos. Creo que marca una diferencia notoria en favor de Boston porque decíamos lo que jugó Porzingis en el juego uno, lo que jugó Holiday en el juego dos, y si se mantiene con este rol para Jason Tatum, no creo que cambien demasiado las cosas, ¿verdad? y Jalen Brown jugando el baloncesto que le hemos visto todos los playoff. Por eso insisto que Boston va a ser campeón en seis y me voy a mantener en ese pronóstico. Entonces, ganan los Mavs el juego tres, dos, uno. Ganan los Celtics el juego cuatro, tres, uno. Sí, tres, uno. Y no hay otra. Para ti los Mavs van a ganar un partido en TD Garden, un partido de sobrevivencia en el juego cinco. Sí, sí, sí. Sí, ganarían el juego cinco para que luego Celtics lo define en seis. Yo me mantengo con esa secuencia. Yo voy a salir rápido, Itán Rigo, y le entran ustedes porque mi pronóstico que ahora se está yendo al bote de basura no tiene de otra. Los Mavs ganando cuatro juegos consecutivos para ganar en seis. Si no, no, no saben las cuentas. Cuatro más dos dan seis, ¿no? O sea, ¿qué? Me declaro en bancarrota, así que mejor los escucho a ustedes. Sí, aventaste los dados para ver si te salía el doce y avanzaban las casillas suficientes para evitar. Yo creo que en cinco. Yo creo que esto va a terminar en cinco. Ganarán el juego número tres los Mavericks y después Boston va a ganar los siguientes dos. Se acabó y pónganse a festejar y a pensar cómo jugarle a los Celtics los demás equipos del NBA que vienen varios equipos que pueden hacer bastante ruido a la próxima temporada, pero cinco se va a terminar esto. También creo que va a terminar en cinco. Dallas gana el tres. Es favorito por punto y medio ahora mismo mientras grabamos Mavericks y cuatro y cinco para Celtics. Entonces creo que se acaba en cinco la final. Me encantaría equivocarme. Creo que lo ideal sería una serie de seis. Siete, por supuesto, que sería todavía mejor, pero se ve muy complicado. Es lo más probable. Yo creo que, como se han visto las cosas, es ese. Seguramente a los pronósticos, ¿no? El que paga menos para ser el favorito. Una pregunta hipotética. Ya solo como para aferrarme a algo, ¿no? Pensando en que... Para recuperar. Para recuperar. Sí, para no verme tan mal como me vi la semana pasada. Es una pregunta hipotética. Si los Mavs forzaran esto en el improbable escenario, a un juego siete, ¿dónde estaría su dinero? El dinero de ustedes tres. Celtics. En mi bolsa. Este, con los Celtics. Boston, todo el camino. Yo también con Celtics. Pero, bueno, eso me hace pensar que si los Mavs forzaron un juego siete, serían por algo y tendrían... En todo el momento sería de Dallas. Y eso llegaría a ocurrir. Pero como está defendiendo a Boston, sobre todo en el perímetro, se ve francamente complicado porque pareciera, Toño, compañeros, que se le acaban las armas a Dallas. Se le acaban. Se le acaban. Y Donkeys ya no estaría en modo Momia, estaría en modo Drácula. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ha estado muy exigido, Rigo, durante toda la postemporada. Lo sé, por eso te digo. Ha sido desgastante el juego de Donkeys. Será otro momento para sacar conclusiones. Pero entonces, ¿cómo rayos hicieron lo que hicieron contra Minnesota? Para mí, esa sigue siendo la gran conclusión. Esta no es más que la... Déjenme usar una palabra. Ya hablamos de frases hechas. Ahora vamos con palabras reimbombantes. La materialización de los superiores que son los... Resiliencia. Sí, la resiliencia es la que necesitan los Mavs. No, es que ya llegaron. Mira, dijiste una serie clave, ¿no? Ya llegaron con la reserva de la gasolina a esta serie. Ya Mavericks dio todo contra los Timberwolves. Pues sí, sí, sí. No sé, no... Es claro que mi pronóstico no se va a cumplir. Yo solamente quiero esperar a que se jueguen los partidos en Texas. Este equipo, por algo, ya hablo de los Mavs, es finalista en la NBA. Y entonces, si se ponen 2 a 1, e incluso si se ponen 2 a 2, Eitan ya nos dijo punto y medio para el juego 3. Si no hay lesiones, también van a salir favoritos para el juego 4, si ganan el juego 3. Entonces, ahí está la posibilidad de que se ponga 2 a 2. Y ya hablaríamos de una serie... Tenemos a Eitan en serie, además, por cierto. Ya hablaríamos de una serie de al mejor de 3 partidos. Y eso cambia las cosas. Pero bueno, señores, ¿alguien más para cerrar con algo de las finales? Nada más estás con frases. Vamos a decir lo que dijo Jason Kidd, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Meter más el balón, ¿no? Hacer más puntos. Y ayudar a Don Pich y a Kyrie Irving. Eso fue lo que él mencionó para ganar los siguientes juegos, ¿no? Creo que no descubrió nada nuevo, ¿no? Yo entiendo el fastidio de los entrenadores, además, después de perder 2 juegos. Pero a mí, como reportero, o reporteando en el deporte que sea, ese tipo de respuestas me cae muy mal. Todo el respeto para Jason Kidd, pero... Esperas, una respuesta de entrenador, no una respuesta obvia de ganar juegos. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué más, señores? ¿Qué más? ¿Cerramos entonces tema final de SNBA? Pues el MVP habíamos dicho, ¿no? Pero creo que Jalen Brown, Chelo, está conmigo. No sé si tú, Itán. ¿Qué piensan? Itán está caminando. También con Jalen Brown. También con Jalen Brown. De repente hay algunos jugadores que empiezan a tomar envión con los medios. No es que no lo merezca Jalen Brown, pero ahora se está hablando de él y creo que va a terminar como MVP. Esa era la... Hablando de apuestas, esa era la apuesta. ¿Están de acuerdo? O sea, porque era la tercera Jalen Brown. Ver a los Celtics campeones era lo mismo para Las Vegas que ver a Tatum MVP, o Dallas con Donchich, y la gente que tomó a Brown, que ya venía con un aviso porque fue el MVP de las finales de su conferencia. Esa era la apuesta. Pues, Rigo, Rigo, ¿nos tienes una nota? ¿Algo para ir cerrando esta edición de Basket IQ? Oye, rápidamente, el comisionado Adam Silver da a conocer que hay tres candidatos para ser la sede de la próxima franquicia de la NBA. México, Seattle y Las Vegas. Qué bueno que se ponga México. Capitanes ha sido para la NBA a través de la G League una grandísima revelación por los reconocimientos, de asistencia que ha manejado. De hecho, es el equipo con más asistencia, pero aquí se va a enfrentar a dos monstruos. Uno que está pidiendo que les devuelvan su franquicia desde que se fueron los supersónicos de Seattle. Y la otra que ha demostrado que desde que llegó el deporte profesional ahí, el dinero está en la casa. El equipo de los Knights tiene entradones en la NHL. Los Raiders, a pesar de malas temporadas, tienen entradones. Y las Seises tienen esta temporada ya aseguradas todas sus localidades vendidas en cuanto a bonos y cada partido se llena el T-Mobile. Así que creo que la apuesta en este caso para México va a ser difícil, pero qué bueno que se le contemple. Si nos vamos a la secuencia de hechos, es como la tercera vez que Adam Silver sugiere la posibilidad de que la Ciudad de México sea sede de una franquicia NBA. Yo lo veo francamente complicado a corto plazo. Coincido que Capitán, esto ha sido un ejercicio maravilloso, que además fue la antesala de la última vez que la NBA tuvo partidos en México el año pasado. Se sabe que es una ciudad y es un mercado muy importante para la NBA. Esto tampoco es nuevo, pero tenemos que ser realistas y pensar que antes de que la Ciudad de México, por muchas razones, podemos hablar del tamaño de mercado, podemos hablar de la divisa, podemos hablar del costo de la franquicia. Hay muchos motivos que creo le dan mucho más terreno a Las Vegas y a la ciudad de Seattle. ¿Verdad? Que también ha sido una sede en el pasado de alguna franquicia NBA. Antes de pensar en la Ciudad de México, desde mi punto de vista, el interés está, pero personalmente creo que falta mucho tiempo todavía para que esto sea una realidad. ¿Algo con eso, Itán? Yo no creo que ocurra la verdad. No creo que ocurra la verdad. Me parece que es más probable ver más partidos de NBA en México que una franquicia. Pensar en 41 encuentros, lo que se paga. O sea, los salarios que se pagan, la operación que se paga. Creo que lo hace verdaderamente complicado. Sí creo que podríamos tener seis partidos en la Ciudad de México, ocho partidos en Ciudad de México, dos en Monterrey. Mira, hay un experimento. La WNBA acaba de anunciar una franquicia en Toronto y la franquicia va a jugar partidos en Toronto, en Vancouver y en Montreal. Y no porque Toronto no pueda sustentar una franquicia. Lo hace con los Raptors. Pero creo que algo así sería más probable. Yo no creo que ocurra pronto, pero sí creo que México y el NBA. ¿A dónde vamos, Itán, por cierto? Vamos a la escuela. Vamos a la escuela porque eso no me puedo esperar. Voy a buscar a los MAPs a ver si los encuentro para meterlos a las finales de la NBA. Es la hora, es la hora. Pero no diga nada que es infracción. Como dice el clásico también, vamos caminito a la escuela. Sí, lo menciona Dan Silver por ser muy educado, pero no, 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 estoy con ustedes. No tendría nada que agregar. Yo no entiendo cómo la NFL va a jugar en Brasil, va a jugar en Madrid y va a jugar en Alemania y va a jugar en Londres, ¿no? Todo eso va a jugar la NFL el próximo año. Y la NBA jugó dos partidos esta temporada fuera de Estados Unidos. Ciudad de México y París, dos partidos. Para un calendario, un equipo de la NFL juega, ¿cuántas? ¿16 semanas? ¿17 semanas? 17. Son 18 fechas, ¿no? Y un equipo de la NBA juega 82 partidos. Multiplicando eso por 30 franquicias, la NBA salió dos veces de Estados Unidos y Canadá en la temporada. Yo creo que Dan Silver, siendo una liga tan internacional, tiene que ser mucho más ambicioso en sacar a los equipos. Y solo esto para redondearlo, lo que dicen ustedes, ¿no? México debe tener una serie. México puede tener 10 partidos de una temporada regular y no pasa nada. Si Tom Brady vino a jugar al Estadio Azteca, ¿por qué Rayos LeBron no puede venir a jugar a la Ciudad de México? Lo digo muy en serio, ¿eh? O Steph Curry, ¿por qué no puede venir? Si Tom Brady... Con todo aquel antecedente que tuvo ya con un periodista mexicano. Ese es más el camino que la franquicia. ¿Pero por qué no puede venir a jugar a la Ciudad de México? No, no, por eso creo yo. Pueden haber seis, pueden haber ocho. Pero el tema logístico y financiero creo que lo hace verdaderamente complicado. No va a pasar. Y también me parece, siendo Adam Silver tan inteligente como es, dice Ciudad de México involucra al mercado hispano, involucra a Latinoamérica. De nuevo, yo estoy contigo, Toño. Y creo que también hay un cambio de mentalidad. A ver, tú mencionabas a Tom Brady. Como haya sido hace unos meses en Ciudad de México, estuvieron los Yankees de Nueva York. Y viene la Fórmula 1 y hay un torneo de tenis muy importante. O sea, creo que México como destino deportivo se ha revalorado. Por eso creo que deben haber más partidos. Pero una franquicia a tiempo completo, me parece, que es más un deseo que algo que tangiblemente puede ocurrir. Sí, es similar. Y además, fíjate que mencionó el tema de logística, la operación. Y solo hay dos arenas, lo dijo muy claramente Eitan Monterrey y la de la Ciudad de México. Con todo respeto para las demás duelas que pueda haber y nos toca transmitir Cibacopa. Y hemos visto la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. No hay aforos más que la Arena Ciudad de México y lo que es Monterrey para poder llevar un espectáculo de estas características como se merece la NBA. Pero de que puedes tener dos o tres series fuera de sus ciudades sedes de estos 82 partidos, bueno, 41 de local para que seamos precisos, se puede. Y se puede en México sin ningún problema. Señores, vamos a encerrar con que la selección de Estados Unidos femenil, siete veces consecutivas campeonas olímpicas desde Atlanta 96, dieron su lista para París, 12 jugadoras, son roster cortos para un torneo corto, también de 12 selecciones nada más. Es la medalla de oro más segura que hay en el mundo. Estados Unidos ganando el oro en el básquetbol femenil. Dieron a conocer su roster y no está Caitlin Clark. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Yo te preguntaría, Toño, si hoy Caitlin Clark es de las 12 mejores jugadoras. No. No lo quiero llevar a otro. Estoy de acuerdo. ¿Ya está? Ahí está. Hasta USA Basketball citaba la falta de experiencia que tiene Caitlin Clark. Es que podemos citar toda su brillante carrera colegial, pero no podemos olvidar que es una jugadora de primer año en la WNBA. De ahí radica. Aunado también, compañeros, a el rango de edad que está involucrando este equipo olímpico que va a asistir a París de los Estados Unidos. Hay jugadores que rebasan incluso los 40 años. Por ejemplo, ahí es el caso de Diana Taurasi, por ejemplo, que va por sus sextos Juegos Olímpicos. Hoy martes 11 de junio, Diana Taurasi está cumpliendo 42 años para reforzar el punto. Excelente edad, ¿eh? Gran edad, por cierto. De hecho ahí en la conversación. En su prime para ir a unos Juegos Olímpicos. Con todo, con todo. Mira, Caitlin Clark va a tener dos o tres o cuatro ciclos olímpicos para poder cumplir este sueño de levantar una medalla olímpica. No veo en 12, 16 años algún equipo que se le ponga, estoy hablando de Femenid, que se le ponga enfrente, que se le pare y le quiera pintar la cara, como se dice ahora que estábamos buscando frases, a la selección de los Estados Unidos. Pero hoy por hoy, no es ni siquiera de las 20 mejores jugadoras de la WNBA. Con todo respeto que me merece esta gran jugadora que va a ser una fuera de serie, no lo va a ser. En este momento no es una jugadora que tenga el calibre para estar. Y si quieres, nos vamos jugadora por jugadora, pero creo que ni siquiera vale la pena. Mencionando a dos, Brianna Stewart y Aya Wilson. Simplemente. Sí, 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 sí. En Estados Unidos es un tema y la polémica viene porque piensan, hay quienes piensan que el equipo y las potenciales compañeras de Clark están perdiendo oportunidades de crecimiento y de mercadotecnia y de exposición. Hay quienes creen que si a Kaylin Clark le dan la bandera y le hacen la bandera de la delegación de Estados Unidos, van a llevar a la WNBA a niveles nunca antes vistos de mercadotecnia y de exposición y de dinero. Pero esas son razones ajenas al básquetbol. Así que yo no tendría mucho más que sumar a lo que han dicho ustedes. Una pregunta muy evidente es ¿a quién sacas de ese roster? Y yo solo lo respondería si a Dayana Taurasi no la puedes sacar de ese roster. Ella es la que manda en ese vestidor. Y sacar a Dayana Taurasi es meterte en problemas con Britney Greiner. Han jugado juntas toda su vida como profesionales. Y Britney Greiner, yo ahí sí creo que hay una candidata real a ser la banderana de la delegación de Estados Unidos. No te quieres meter con ella. Por razones hasta políticas, mucha gente en Estados Unidos quiere ver a Greiner con esa bandera para mandar un mensaje que siempre lo puede hacer Estados Unidos, pero más cuando lo hace de esta manera tan potente, político, de su agenda, de libertad y de cosas muy buenas que hay en Estados Unidos. Y Britney Greiner sale, imagínense esta historia de la cárcel en Rusia, mientras Rusia tiene una guerra con Ucrania o están invadiendo Ucrania. y Britney Greiner sale con la bandera de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, mientras Rusia no puede ni siquiera poner su bandera en los Juegos Olímpicos. No te puedes meter con Taurasi, no te puedes meter con Britney Greiner. La otra es Chelsea Gray, que está lesionada en la posición de guardia. O sea, Chelsea Gray, hay argumentos de básquetbol para que no esté en esa lista, porque no ha jugado un solo partido en esta temporada. Te vas a meter con Chelsea Gray, te vas a meter con Aja Wilson y con Kelsey Plum. No, jamás las vas a tocar. Así que creo que simplemente no hay lugar en este... No, en este mundo claro que sí. No hay lugar en ese roster para Katelyn Clark. Vamos a cerrarlo. Inclusive, si sacaras a UNESCO, ¿no? UNESCO ahorita, hoy por hoy, es mejor que... Todas las demás guardias, Kelsey Plum, Sabrina UNESCO, Jewel Lloyd, no las puedes sacar de ese roster. Son mucho mejores hoy por hoy que Katelyn Clark. Y eso, pero ya es marear demasiado. Ya, pero podría jugar en ese roster Arika Bumbo Guale, y es una de las mejores guardias de él. ¿Alguien más o cerramos con Le Porzingis? Ahí estamos. Porzingis, nos reporta nuestro productor Gabo. Muchas gracias, Gabo, que Porzingis va a ir día a día. Salió oficialmente con una lesión en la pierna izquierda, que no tiene nada que ver con la lesión que tenía en la pierna derecha previa a estas finales. Así que día a día, por ahora, en duda, para el Juego 3. Compañeros, muchas gracias. Gracias a ti, Toño, Aitán. ¿Llegamos a tiempo, Aitán? Llegamos a tiempo. Por ahora, éxito en el objetivo. Llegué mejor que los MAP, pero van a llegar a las finales. Uno por lo menos, pero van a llegar. Señores, un abrazo y gracias a todos por darle click a esta edición de Basket I Keep. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket I Keep. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.